Ya no hay tiempo para andarlo perdiendo En tirarse la pela además se quedan durmiendo Como el puma subiendo Les pica el contenido que regalo y no vendo Hoy soy alguien nuevo ya que de mis errores aprendo Y prendo el phantom Pa' toda mi fan que me escucha fuerte en el auto De hacerlo nunca me harto Atrapado en el cuarto En mi circulo no existen grises O son negros o son blancos En otra bola voy viviendola Tirando rimas siempre pa' arriba Oye damos la cara No digas que no le avises que nunca vas a parar Por mi, por todos los míos, a los víos to' hip hop Ya es que estamos acá en otra bola Cada uno su verdad, misma calle pero otra realidad Ya es que estamos acá en otra bola Cada uno su verdad, misma calle pero otra realidad